MÚSICA El Bacarau está servido, lo cuenta, lo narra, lo describe José Iragurri Bueno, egunon, egunon, eguno, daquizones gaurre, e actuar en el protagonismo a José Iragurri Eta, José Tamales, un gasez dago nez, bere familiar na, suena, bere Andrearen na Eta, bueno, egunke oso gustora hartzen dugu erabakiau, batez ere, atletiren mazkirena delako Eta, daki gunas, atletiren mazkireak, zamao ez ere eta atletiren jabeak dira Orduan, eguno, bresan eguno arrosetzen dago, nosen eguno aki eguno, Eta, xe wellski, eta dudari, baez ere, ere que merezimen du oso sema tematzen dira con José Iragurri El José estaba muy ligado al Bacalao, el Bacalao es sinónimo de gol, en los términos que José utilizaba y que nosotros entendíamos bien, esperemos que a partir de hoy también José siga cantando Bacalaos y ese será motivo de que a nosotros también nos va muy bien. Por otra parte nada más, a ver que lo corresponde a él y posteriormente descubrirá un poco la plata quitándole un poco la madre de la teta. ¿Vale? ¡Qué recaso! ¡Qué recaso! ¡Qué recaso! ¡Qué recaso! ¡Gracias! 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 Y además, él los narró dejándose el alma. Mil partidos, se dice fácil. Desgraciadamente, nunca retransmitió ningún partido en este campo, pero entre todos, hay decidido que esta sala de prensa lleve su nombre. La de un gran periodista, la de una mejor persona. No me puedo estudiar sin agradecer a todos aquellos que habéis ayudado a que este sueño se haga realidad. Y por supuesto, al atleto. Por escuchar y haber tenido en cuenta la petición de miles de seguidores. La familia Iragorri siempre lo agradeceremos. Es que recaso, que neta. Y finalmente lo conseguisteis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!